¡Ey! Bienvenidos Pancseros, aquí hay un nuevo episodio de... ¡Ah no! ¡Espera! ¡Esto es una nueva serie! ¡Oh! Esta es una de las primeras series que debe ser, ah, como el Panzer Summer, ¿no? O sea, el verano con Panzer, ¿no? Esta es una de las series estas del verano. Y ya jugamos, o bueno, ya hubo una serie de carrera de jugador. Y ahora, ¿qué creen? Es hora de empezar. ¡Ah! Como director técnico, como manager, tendrás que elegir la mejor alineación y tácticas posibles para cada partido. Crear una gran plantilla de jugadores e intentar mantenerlos unidos y contentos. O sea, si el último objetivo va a ser lo más difícil, porque yo lo único que quiero es dinero. ¡No es cierto! Saludos a todos los que sea que vayan a estar conmigo. Y es hora de elegir un equipo, igual que en la última serie. Me voy a ir con un equipo no muy conocido. Podría irme con algún, por ejemplo, Chicago Fire. Saludos a Chicago, que uno que tiene descendencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! En serio, tengo descendencia así, no me la creían. Pero bueno, México, México, porque México... ¡México! 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 Atlas, dije que sería Atlas, porque sería como que el... ¿Cómo se dice? El oposo, lo contrario de Chivas, ¿no? Pero estoy analizando otras opciones. ¡Puebla, güey! Imagínate llevar a Puebla al título, pero sería la misma cosa que Atlas, porque tampoco han hecho nada en un buen rato. ¿Puebla o Atlas? ¿O Atlante también? No, bueno, Atlante, esta temporada creo que estuvo buena en la vida real. Vámonos con Atlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjenme llenar esto y ahorita regresamos. Ok. No tuve que cambiar más que una que otra cosa. Oh, genial. Olvídalo, entonces vamos a mantenernos con las plantillas determinadas. Porque algo tengo que hacer. Las plantillas han retomado sus valores por defecto. Ok. Ah, ok, esto es lo que tengo que llenar. Entonces llenamos esto y ahorita regresamos. Bueno, estamos de regreso. Antes de seguir, les quiero enseñar que el juego es racista. Mire, tono de piel, intermedio, moreno, marrón, negro. O sea, qué pecs, wey, hinches, creadores del juego, racistas. Pero bueno, aún así nos tienen a nosotros. Ahora, ¿qué es esto? Vamos a añadir una nueva opción para desarrollar tu carrera como manager. Y gracias a la red global de traspasos, ahora puedes gestionar a un grupo de gueso y mandar a los diferentes países del mundo en busca de talentos. Especifica tu red de ojeadores el tipo de jugador que estás buscando mediante una serie de criterios en función de las necesidades de tu equipo. Cuando los ojeadores tienen sus instrucciones, buscan jugadores que se ajustan a sus criterios en sus respectivas zonas. Cuando recibas las informaciones preliminares de tus ojeadores, podrás ver a los jugadores que han encontrado para ti. La información inicial indica lo básico sobre los puntos fuertes de los jugadores, así que si quieres saber más sobre un futbolista, tendrás que pedir a tu personal que siga ojeando más tiempo para conseguir información más detallada y precisa sobre sus rasgos y atributos. Ya puedes empezar tu carrera como manager. No olvides que gestionar tu red de ojeadores y encontrar nuevos talentos es crucial para el éxito del club. En realidad no, porque puedo jugar con la misma escuadra en... ¡Ah! El Fiorentia ficha a Mario Gómez. ¡Charles! Se fue del Bayern Múnich. Bueno, pues ya que continuemos aquí... ¡Oh! Esto es para mí, esto es para mí. Ok, y aquí estamos. Este... ¿Y ahora qué? Oficina, vamos a ver los mensajes. Información sobre el mercado de fichajes. ¿Se ha abierto el mercado de la escuela que el jugador está determinado por el tipo de cohetera? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! Ojeador Damián Silva, me presento. ¡Hola! ¡D! ¡Jeje! Porque como mi primer nombre según es D. Pero bueno, no importa. Me llamo Damián Silva. ¡Órale! ¡Hola Damián Silva! Y soy uno de tus ojeadores. ¡A fuerza! A presentación de la red global de traspasos. Ya tenemos los siguientes ojeadores. ¡Ah, caray! No, espera. Activo en la liga. ¡Ah! ¿Qué dice? La junta directiva. Esperamos que en buena medida analizemos esto sobre la liga y todo eso para llegar a las semifinales de la eliminatoria. ¡No le hagas, güey! Tengo a... Al Atlas, no me pongan esto. Dice... Millar. Mmm... Turú, 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 turú. Cierto, tenemos que actualizar la plantilla. Eh... Bueno, eso lo haré después, este... Este nada más fue como el inicio, ¿no? Como el intro a esta serie. Ve instrucciones de ojeador. Eh, no, no. La verdad no me... Como que no siento que me va a gustar este tipo de juego. Porque yo como juego el... Como lo he jugado desde que con... Bueno, desde que juego FIFA. Este... Ah, tenemos a Buzo, a fuerza. A Buzo y a Omar Bravo. Eso va a ser bueno, este... Yo cuando juego FIFA como modo manager, lo que hago es nada más compro jugadores en tiempo de traspasos. Es lo que hago, no... No hago estas cosas que dice, pero... Creo que ahorita a fuerza ocupo... Ah, no. Ah, aquí está. No, sí es tal como lo juego yo. Lo que hago es... Pienso en algún jugador o de alguna posición que ocupe. Y este... Y lo compro dependiendo de lo que ocupe, pero... Pero pues nada más a... Vamos a ver el calendario rápidamente. Entonces, para el siguiente episodio ya vamos a tener una alineación predeterminada. Este... Puede que uno o dos intentos de traspasos que probablemente no funcionen de todas maneras. Porque lo que hago es... Yo juego esto de mi manera, ¿no? Y es como se los quiero compartir a ustedes, panzeros. Y pues ya, si quieren que lo haga de diferente manera, pues me dejan igual en los comentarios. Pero eso es... Apartito, ¿no? ¿Aquí le estaba diciendo? Bueno, en el siguiente episodio ya vamos a tener literalmente casi todo y listo para ir. Vamos a simular los tres primeros partidos. Y el primer partido contra Tijuana, y dependiendo de cómo nos vaya, es como vamos a determinar las alineaciones y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el primer mes, segundo, tercero y cuarto. Y aquí ya empezaría la liguilla, pero pues eso depende de nosotros, ¿no? Bueno, entonces... Creo que eso es todo por el episodio del día de hoy. Panzeros, sé que es un poco corto, pero pues igual ahorita detrás de cámaras voy a arreglar todo esto de la plantilla y eso. Voy a cambiar números porque me gusta a mí acomodarme que los... El equipo, ahora sí que el principal va a ser del 1 al 12 y el equipo segundo va a ser del 13 al 22, lo que sea. Pero bueno, entonces eso es todo por el episodio del día de hoy, panzeros. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, ¿por qué no me dejan sus pulgares arriba, sus comentarios o se suscriben a este hermoso canal para ver el resto de esta serie hermosa? Que en esta no me voy a lastimar como en la de mi jugador porque pues aquí no... No me puedo lastimar, déjame acomodar mi micrófonito y ya. Este, pero bueno... No olviden tampoco publicar este video con tus amigos, amigas, perros, guacamayas, que les gusten el fútbol o que quieren ver al Atlas ser campeón, lo pueden ver aquí en este... Bueno, ese es mi objetivo, ¿no? Que el Atlas sea el campeón. Pero uno que es director técnico... Técnito, técnito... Este... Espero conseguirlo, pero bueno. Gracias por ver, panzeros. Nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Gracias!